Tengo marcado en el pecho Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de reivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte, mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Cisurame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase Poblada entre mi boca Y manda que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte, mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Cisurame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Cisurame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más También me va a volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!